Estamos cumpliendo con la palabra. Hoy estamos entregando acá, decía, 788 casas, pero en verdad son 1.641 las casas que nosotros construimos para reponer las casas a los que habían perdido sus casas en el terremoto. 1.641 familias que vivían en condiciones difíciles. Visité aquellas casas de adobe, a muchas les habían caído el techo, a muchas les habían caído paredes. Y ver que hoy van a vivir en casas de este tipo, a mí me da una enorme alegría. Me da una enorme alegría porque es lo que ustedes merecen. Es lo que ustedes merecen. Pero estas también, estas 1.641 casas, son parte de las 6.000 casas que nosotros construimos en San Juan en estos cuatro años. Pero ustedes que también están necesitando casas, ustedes que también que están necesitando casas, les cuento que hay 6.200 casas más en construcción y que seguramente esas casas les van a tocar a ustedes. Así que no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque nosotros, nosotros realmente creemos que en los años que vivimos, en el siglo XXI, todo el mundo tiene derecho a tener un techo donde tener amparo para él y su familia. Y todos sabemos también que hay muchos argentinos que no pueden acceder a ese techo si no es de la mano de un gobierno que los ayude, de un gobierno que les acerque las posibilidades de acceder a esa casa. Acceder a una casa hoy es un derecho humano, no es un privilegio. Por eso cuando ustedes me abrazan y me dicen gracias, les digo no me digan gracias, es el derecho que ustedes tienen de tener una casa. Yo solo estoy haciendo, lo único que estoy haciendo, lo único que hicimos con Sergio en todo este tiempo, es reconocerles el derecho a tener una casa. Y aquellos que aún están esperando tener una casa, miren, confíen en nosotros y no en otros, porque con nosotros van a tener esa casa, como tuvieron esa casa las 6.000 familias que tuvieron una casa en este tiempo. A veces nosotros somos muy conscientes, nos han tocado tiempos muy difíciles, nos han tocado tiempos muy ingratos, y la situación no es fácil, ¿para qué vamos a macanear? Es la realidad, la situación no es fácil. Sabemos el problema que genera la inflación, el problema que generan los ingresos en la gente, y nosotros estamos preocupados por salir de ese problema. Ahora, ese problema no se resuelve, sacando al Estado del medio, como algunos pregonan. Yo quiero que todos sepan que cuando le dicen vamos a asistir el gasto del Estado, yo quiero que todos sepan que alrededor del 70% del gasto del Estado son jubilaciones y asistencia a los sectores que más los necesitan. ¿Qué van a ajustar? ¿Qué le van a sacar a los jubilados? Si es mucho lo que tenemos que darle todavía a los jubilados. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Ustedes piensan que un banco se iba a ocupar de construir todas estas casas para ustedes? ¿Ustedes piensan que un banco les iba a dar un crédito para comprar estas casas? Por favor, hay que salir de la ciudad de Buenos Aires y ver la Argentina. ¿Qué fue lo que me ocupé de hacer como porteño que soy? Y tengo la suerte de decir que en todas las provincias no estuve en ninguna menos de dos veces llevando obras, llevando rutas, llevando escuelas, llevando universidades, llevando casas. Cuando dije que era el más federal de los porteños, estoy seguro de haber dicho la verdad. El 65% de la obra pública está en el norte argentino. Ahí está el donde nosotros mandamos la obra pública porque sabemos que el norte argentino lo estaba necesitando. Y cuando vimos acá que había familias que todo lo habían perdido por un terremoto, en menos de 24 horas me hice presente, los abracé, los miré a los ojos y les dije vas a tener tu casa y aquí estamos cumpliendo la palabra que con Sergio vimos ese día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!